¡Oh, Dios mío! ¡Fabia! ¡Fabia! ¡Fabu! ¡Ve, Fabián! ¡Tota la familia del tricúbio de Manresa! ¡Canvia! ¡Anis para que está recta de boda! ¡Fabia! ¡You! ¡Alan Iron Man! ¡Fabia! 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 ¡El Jaume Thomas! ¡El Jordan Flaxner! ¡El Frederick Stetson! ¡El Warren Lloyd! ¡El Christian Dominic de Canadá! ¡El Víctor Asensio! ¡Y el Fabián Brito de Ecuador!